¡Mona! Alimentando a los ejemplares del Museo Pueblos de Siloé, la Mona del Toro Siloé. Hoy, lunes 13 de febrero de 2023, a víspera de la marcha de apoyo del gobierno de Petro. Mañana en todo el país viene ya la Mona, preñadita, viene a comer. ¿Pavo? ¿Viene el toro también? La Mona y el Toro Siloé, los ejemplares del Museo Pueblos de Siloé, hoy lunes 13 de febrero. Ya le cuesta más trabajo, ¿no? Así vienen a almorzar hoy la Mona y el Toro Siloé. Y ya buscas, atraviesa así porque ya derecho no puede subir tan fácil. Aquí está la Mona que va dando la vueltica, parece un avión, alternizando. Y ahí está el... ¿No es plástico lo que está ahí? Viene el Toro Siloé. Alimentando a los ejemplares del Museo Pueblos de Siloé. La Mona, es el de más comidita la da acá a la Mona porque el Toro... Así se alimentan estos ejemplares del Museo Pueblos de Siloé. Hoy, lunes 13 de febrero de 2023. El Toro viene a quitarle de una vez. Yo lo voy a quitarle de una vez y se trae la otra para acá. Ya te voy a echar pero correte para allá. Así se alimentan a los ejemplares del Museo Pueblos de Siloé. A la Mona y al Toro Siloé. Hoy, lunes 13 de febrero de 2023. Lunes 13 de febrero de 2023.